Música Por supuesto, muy reverenda, buenas noches, volvemos con el FIFA 14 Vamos a jugar otro partido, bueno voy a jugar otro partido del Pablo Sarri de Vín Pablo, ¿quieres jugar? ¿Quieres perderlo? No, hueón, no se ha ido así Le enviamos una oferta a Bossejur Correcto Pero ahora jugamos con Palestino, vamos a jugar con Palestino De hecho quiero jugar el partido para ver si Bossejur, Kulea, acepta la oferta Mandémosle, dirección del equipo Lo juego legendario, así que bien Sí, igual, pero igual pierdo Juan Pato, nos llevo a ganar Muy bien Mejor Vida en Gózile Sí, me he alcanzado ¿Dónde? ¿Estás hablando güeyes ya? Muy bien Claro, me he alcanzado, en serio Ah, viste que era esta güeyes Ah, sí, yo la cambio, le cambio el tipo No, 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 me vengo aquí Bueno, vas a ver, oh, esa es la, sí, muy bien Esa es la nueva ¿Encuentro a jugar 6? Sí Sí ¿Dónde vas? Sí Muy bien Le vamos a mandar No, 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 yo yo la veía again Golazo Oh ¿Qué chucha fue esa güeya? ¿Te echaste la de más? No ¿Qué chucha? ¡Gracias! ¿Qué chucha fue? ¿ArceBengue? ¿Estás jugando Sánchez, no? ¿Qué chucha fue el Arsenal, güey? ¿Qué chucha fue el Arsenal? ¡Y tu te reí! ¡Qué reí a reí! ¿Qué chucha fue el Arsenal? Sí Con Sánchez, eh Sánchez Gracias, Martín Espero que sea un buen jugo ¡Muy bien! ¡Palestino! ¡Con Colo Colo! ¿Resaltamos la presentación? ¡Sí! ¡Muy bien! Si tú lo dices, así debe ser ¡Parroso! ¡Porque uno es Luis y el otro es Esteban! ¡Paves! ¡Paves! ¡No le veo acento! ¿Tú le ves acento al lado? ¡No, weón! ¡Sí, le veo acento al lado! ¡Valdés no me tiene acento! ¡Valdés! ¡Paves! 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 ¡Ahí van los paves! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Capel! Sí. ¡Valdés! 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 ¡No me tienen estos técnicos de palestinos! Juan Ignacio Tumas, secular ataque ¡Vamos! ¡Vamos! Mira el toque no es ofensivo ¡Mierda! ¡Ganar! ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡Necesito ganar para quedar primero No quiero porque ya estoy segundo con Chimada, me van a hacer un golpe Mira, pero como le dejáis el pase? Oh, WTF? Que chucha! Va a ir a repartir en segundo, antes de ir? Si! Porque está en clase mundial o no? No, porque está en clase mundial por defecto, pero yo antes de repartir lo cambio leyendo No importa, oh! Uy, que mierda están perdiendo la pelota solo No puede esto No mueve, no mueve Quiero jugar, me cansé Valenzuela Cappelli Oh, no, voy a agarrar la pelota, güey Contreras Está lloviendo Espérate nomás Toma, Cochitumadre Ha, 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 ha Ha, ha, ha Olivi Y Mon mi primera llegada con ambos clúes y no se ve mucho de esos hielos en estos días bueno, estamos de nuevo en el nivel de pegue, no es la bonita Silver, el free set es play on, y no fue un buen ataque, entonces será un free kick no quieren la ventaja, pero no hubieran la ventaja, a donde lo hubiera hubiera un free kick ítimo para el final original Pazan de largo porque esta mojada la cancha Lo deje a lo menos. Tiene 1, tiene 8, eso es el gol. ¡Oh! ¡Me salveee! ¡Madafaka! Hay una bola. Ryan Smith en el re-play aquí. ¡Oh! Re-play. Toma, lo hice de repos alto. Re-play. Fue en el re-player. Justo Justo ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡No, güey! ¡Qué peligro! ¡ Bogotá! ¡Fiojue! ¡Esture salido de la celta! ¡Muy bien! ¡Oye, poder del objetivo! ¡Eh, poder ofensivo! ¡K Herrenk! ¡Pas him! Se ha llegado fuerte y se ha llegado el balón ¡Oh! ¡Oh! Tienen dos entremedios, si no es Cristiano Ronaldo ¡Corre! ¡Oh! 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 ¡Vidangosi, güey! ¡Qué buena, güey! ¡El golazo de Vidangosi! ¡No! ¡El golazo de Vidangosi! ¡No! ¡No! ¡Gol mierda! ¡Qué buena, güey! ¡Buen gol de Vidangosi! ¡Fue gol de Vidangosi, güey! ¡La recuperó y se la pared! ¡Fuera! ¡Venga, recuperó y se la pared! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡ tong! ¡Suscríbete al валvere! ¡Viva gol, cЛatónomolco! ¡Gol de Vido Vido Tquero! ¡Mira mi labia! ¡No te estoy hablando de sin el labia! ¡Oh! ¿Qué hizo? ¡Mira! 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 ¡Oh! ¡El saco en esa huella mierda! ¡Oh! ¡Viene mi contra ahora! ¡Mira! ¡Pared! ¡Ya! ¡What a fuck! ¿Qué escuchas de la tirada? ¡Mira ahí! 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 ¡Va a gol! ¡Oh! ¡He's had a crack here! ¡Es un poco ambicioso! ¡Ajá! ¡Pero no podía manejarlo, no lo acepte! ¿Aceptarás ese juzglo afecta? Me decía, tú. Un millón y medio. Un millón ochocientos. Un millón ochocientos dólares. ¿Cuál es? Un millón ochocientos. ¡Mira! No, 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 no. ¡Madre! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Paredes! ¡Oh, pasó de largo! ¡Ah, sí! ¡Oh, fue un solo! ¡Puedo hacerlo en 27 años! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No le fue a... ¡Pablo! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, de clausura! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Ya, tienen que tener la oportunidad de ganar, también! ¡Tú ganar el partido! ¡Penal! 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 ¡Dios mío! ¡Me van a hacer el gol aquí! ¡Penal! 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 ¡Canta! ¡Maricón! ¡Maricón! ¡Campele! ¡Qué mierda pasó el ángulos! ¡Eres faloso también! ¡Está derrapando! ¡Ey! ¡La mierda! ¡Tengo que ganar! ¡Tenemos la pelota! ¡Vamos para el estiro! ¡Galión estuvo ahí! ¡Cerca! ¡Vamos a andar más lejos! ¡El chapa! ¡El chapa! ¡Fa! ¡Está bien! ¡Yaú! ¡No lo dijo! ¡No lo agarró! ¡No lo agarró! ¡Dios mío! ¡Májaro, májaro, májaro! ¡No! ¡No! ¡Está justo ahí! ¡Justo ahí! ¡Justo ahí! ¡No! ¡Rosbert hizo la pole position! ¡Mico Rosbert! ¡Oh! ¡Aplausos! ¡No! ¡No! ¡No lo agarró! ¡No lo agarró! ¡No lo agarró! ¡No lo agarró! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Ahí está cerrado! ¡Las cuartas! ¡Muy bien! Se va a Ramiro y empieza a Ortiz Y se va a Lucho porque en su caberón ¡Muy bien! 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 No sé, pero... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡No va a poder! Un barrozo La mierda, si se ve bien en la desbordada Oh, reba, reba, reba Oh, reba, reba, reba Oh, reba, reba, reba Qué guía Qué guía Concha mi madre Dios mío, si te pasa el de largo Qué guía Es un maravilloso La máquina La posición de este bar es muy buena Sí La CPU, por Dios La CPU, como que máquina Bueno, antes le dices a vos máquinas No, 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 no No, no, no La máquina de nuestro bar es muy buena Ya, oi La gente está en el de los testigos ¿Dónde está el Fibet? ¿Dónde está el Fibet? ¿Dónde está el Fibet? ¿Dónde está el Fibet? No, el Chapita No llegó nadie al medio Los defensores habrían sido dices ¿Era el Fibet o era para el largo? Era para el largo Era para el largo Pero no llegó ahí al medio del rebote No, no, no Pero tú lo habéis pegado para el largo 100%, 100% ¿Dónde está el Fibet? Si ¿Dónde está ? Mira, mira, mira Mira el Salto ¿Só integrated en el Banco individual Lamp lyase Esto puede, por otra vez No pueden llevarlo Ahora würden tráfico ¡Cobre Luba! ¡Muy bien! ¡Puesto por puesto, joder! ¡Mico Rosberg! No, no es Nico Rosberg, es James. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡López! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡IP! ¡Cobre Luba! ¡Para ver! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Criesgo! ¡Ha pasado! ¿No se puede? Viene todavía una oportunidad en este emperio ¿Qué le pasa con un buen hombro? Para obtener un goal Pero no tanto tiempo ¿Dónde está el hombro? ¿Dónde está el hombro? ¿Dónde está el hombro? ¡No, pero! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Machito para él, llegó! ¡No, pero no! ¡No, por favor! ¡No, pero no! ¡No fue centro ni pase! ¡No fue! ¡Voy a empatar otra vez! ¡Valde y le traen cuando pase con esa posición! ¡Que fue de momento właśnie! ¡Guau! ¡¡ evew! ¡h интер No! Que soldi!! ¡Yo soy un hombre! ¡Hey yo lo del albouso! ¡Vamos un amigo! ¡Gonchini Madre!! Un aplauso para Valkyrie No, 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 ahora me contó atrás Wea, wea, wea Tengo que recuperarla como hay que ir Termina, no, no, no Termina lo viejo, termina lo viejo El agua amarilla que está allá Arribita Y lo puede tener en manos Muy bien, mierda Ganamos ¡Ganamos! Pablo, no ha sido un malagüero esta vez ¿Dónde ha sido un malagüero? ¡Te pierdas! 3-2 Golazo Golazo Ni yo me la creo Está el 1-0 que fue totalmente estúpido Ahí está el 1-1 Olivi Olivi hizo el gol y nada 2-1 2-1 2-1 2-1 Pero ahí está Valdez ¡Jaja! La hizo Valdez nomás Muy bien niños Lo dejamos hasta aquí Vamos a ver... No, nos lo dejamos hasta aquí todavía Voy a ver si Jurma aceptó la oferta Vamos a ver... No había olvidado No había olvidado A ver como está en la alta Ahí está Y me ha decidido... Oh perdieron el 1-1 Sí Pero no Quedamos primero mierda OV15 OV15 ¿OV15 no te perdiste? Sí Oferta rechazada ¿Qué demonios? ¿Cuánto... ¿Cuánto quiere este culiao? Valor estimado A ver... El cacho es que tenis que observarlo Por una fecha O sea... Let's go Muy bien Nada Lo vamos a dejar hasta aquí Espérate eh Bien Vamos a caer sin plata wem Vamos a comprar a Bossayur No Vamos a comprar a Bossayur wem Que wem llegue el juegui Que no haga nada Eh... ¿Con quién nos toca? Con Antofagasta Oferta rechazada Muy bien Directoras de ruedas de prensa Muy bien niños Vamos a dejar hasta aquí Ganamos golazo De Valdeza Y ganamos con eso Así que nada ¿Que está el segundo ahora? Porque... Jugó Coro Lago Tenía un partido pendiente Como tenía 13 Ganó quedó con 16 Yo tengo 15 Tenía 12 Y 2 más 3 son 5 Muy bien Cuídense Que estés bien Un saludo Adiós